Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ver para creer, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, y es que Don Eric del Castillo nos confesó su hija Kate le mete tremendas regañizas y no creerá el por qué. Porque me dice que no selecciono mejor mis cosas, ella sí tiene ese don, muchas veces hasta me regalla mi hija porque hago películas, video homes, pero pues me gusta, yo siempre he sido un actor que he trabajado para el público de México. Además la actriz también se molesta con su familia cuando hablan de sus asuntos privados con la prensa. No, es que a ella no le gusta que nos equivoquemos en lo que decimos, pero pues cada quien tiene su forma de pensar y ni modo, pues así es esto, ella tiene su criterio, yo tengo el mío y pues ni modo, nos aguantamos mutuamente. Eso sí, el primer actor nos dejó claro que estas llamadas de atención no son muchas ni con tanta frecuencia. Ay, pero muy... no me regaña mucho, nomás poquito. Informó Elizabeth Soria. Estaba Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.